qué tal compañeros buenas tardes que nos dejaron este equipo es un Alcatel es el modelo el 5010S a ver si lo pueden ver 5010S Alcatel sale ese lo trajeron para que nosotros lo podamos liberar ok entonces sale bien fácil es bien rápido no obviamente tenemos que abrir esta nsk es la nsk crack sale ese es el modelo nsk crack lo que tenemos que hacer obviamente es colocarle el procesador que es el mt6580 y nos vamos a un locking o liberación y lo que vamos a hacer aquí está el celular vamos a conectarlo vamos a colocarle la batería vamos a colocarle la batería a ver después que le colocamos la batería pues obviamente vamos a hacer la liberación sale vamos a ver dónde está donde está el cable lo tengo de este lado a ver aquí está ok aquí tengo el cable es el celular el Alcatel recuerden que lo vamos a tener apagado después de que lo tengamos apagado lo único que tenemos que hacer aquí es darle direct un lock recuerden que estamos trabajando al momento direct un lock y dice por favor inserte el cable usb sale ok vamos a ver si es correcto vamos a moverle tantito vamos a moverle y vamos a colocar el no lo debe reconocer ya no lo reconoció veanlo de este lado ok ya no reconoció y detectando 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 y ya está hecho ok les voy a dar el a este lado pero empezamos le dimos en direct un lock esta es el ANSK dongle la crack esto la pueden instalar ustedes y la pueden liberar ok seleccionamos eso le damos direct un lock vamos a hacerlo otra vez para que vean es rápido ok nos dice por favor inserte el cable usb lo que vamos a hacer es insertar el cable usb ok lo insertamos nos lo va a detectar ya nos lo detectó y va a empezar a trabajar ya está trabajando por favor espera te dice esto me necesita está liberado nomás estoy volviéndose el procedimiento para que ustedes vean por favor espera vamos a volverle a hacer otra vez vamos a quitar la batería y vamos a colocar de nuevo y metemos el cable nos lo va a detectar y ya nos lo detectó ok vamos a darle stop vamos a darle stop dice que fallo porque obviamente no lo detectó vamos a quitarlo vamos a utilizar el trase de un lock de todas las veces este ya está hecho vale ok ya lo detectó por favor espera no 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 vamos a quitarle y vamos a colocar no se preocupen vamos a ver direct unlock ahí está ya lo hizo recuerden le quitamos la batería y lo volvió a hacer otra vez hace rato fue con la batería ahorita aquí nos dice unlock finalizado se los voy a demostrar lo que vamos a hacer es los siguientes a ver si lo alcanzan a ver bien ya está voy a voy a moverles tantito esto para que puedan verificar no son esto porque ahorita ok pues bueno vean ya le metí un chip movistar y aquí me lo está detectando veanlo a ver pues lo voy a enfocar bien ok ya tiene la señal ahí está ahí está la señal a ver si lo puedo enfocar bien ahí está ¿sale? ya está la señal aquí tenemos en red wifi y ya está ¿sale? vamos a ver aquí está comprobado que es movistar entonces con esto terminamos el tutorial la verdad nos llevó como dos o tres minutitos entre abrir la nsk apagar el celular meterle el puerto usb apagado con el celular apagado le damos en direct unlock lo detecta en la parte de abajo se les pone como algo rojito lo detecta y empieza a trabajar y después le dice al final final le dice unlock finished finalizado la versión ha sido exitosa ¿sale? entonces pues bueno con esto terminamos es relativamente sencillo espero que les haya gustado recuerden darnos un like y estamos para servirles somos centro de servicio autorizado SEI Technology Cancún así que bienvenidos y hasta pronto